Bien, vamos a explicar en esta ocasión el nivel al que debemos llegar en el trazado vectorial de elevaciones para una tesis. Son cuatro elevaciones a nivel de plan general. Las elevaciones son a la misma escala que se trabajaron los cortes. Los cortes ya los explicamos en el anterior video sincrónico. La escala es un 1 en 200 para esta tesis. Entonces vamos a ver a qué nivel debe llegar el tesis si queremos considerar un nivel de desarrollo gráfico y proyectual superior al nivel normal, al nivel estándar. Estas elevaciones están bastante bien graficadas para el nivel de tesis. El ejemplo es de un tesis real que existe y que ya se tituló. Es el señor David Marcelo, que ya es arquitecto titulado ahora. Vamos a revisar sus elevaciones para ver cómo están en el nivel. Entonces miren, para empezar las elevaciones en 1 en 200 son con sombras arrojadas. Tenemos las sombras arrojadas a 45 grados en una layer muy suave con un hash muy suave que no genere oscuridad y que no genere un manchón. Y que a la hora de la impresión sea bastante transparente. No usen transparencia de AutoCAD, solo logren ese efecto de sombra manipulando bien la escala del hash. Solo eso. Es un hash, es un ANSI 37. No tiene más. Se marcan los niveles de techo, ¿no? Los niveles de techo con líneas punteadas para marcar los niveles de techo que estamos llegando. Se ambienta, se ambienta, se coloca vegetación, personas, árboles, vehículos, ¿no? Aparecen los nombres también. Miren, están apareciendo los nombres del proyecto. Esta elevación es la elevación municipal. Aparece la entrada principal con el diseño de la reja y la arquitectura que se ve después. Algunos también estilan tener dos elevaciones. Uno con todo y reja completa y la otra sin reja para ver la arquitectura interior. También es posible, ¿no? Este es el otro lado de elevación. Esta es la otra elevación. En donde vemos que hay un trabajo también de textura, ¿no? Hay un trabajo de intentar expresar el material, expresar la materialidad. Y un trabajo de valoración lineal de las elevaciones a escala 1 de 2. Miren, miren cómo llega a expresar este tecista toda la arquitectura. Vamos a acercarnos un poco más para ver el detalle de estas elevaciones. Miren, entonces ahí está la valoración. La línea de tierra más fuerte, el volumen que está más cerca, madurezo, y lo que está hacia atrás con todo con línea más delgada, ¿no? Entonces la valoración siempre está, por más de que haya presentación artística. Aunque este corte, perdón, esta elevación tiene color, tiene intentos de recreación de material, de materialidad. Tiene sombras arrojadas, no deja de ser una elevación técnica, donde aparece correctamente valorado todos los elementos que componen la elevación. Este es el nivel al que debemos llegar en expresar vidrios, expresar sol y sombras, expresar elementos controladores del sol. Entonces hay que intentar expresarlos correctamente y bien valorados todos estos elementos que forman parte de nuestras elevaciones. Este es el nivel al que debemos llegar entonces cuando hablamos de elevaciones generales a escala de plan general para una tesis. ¡Gracias!